La Quiero a Morir Ella borra las horas de cada reloj Me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada sed conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La Quiero a Morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de cera que no puedo soldar No quiero soldar, no quiero soldar La Quiero a Morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La Quiero a Morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, solo suyo La Quiero a Morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada sed conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Hoy soy el guardián de sus sueños de amor La Quiero a Morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La Quiero a Morir